Momento de sumarse y trabajar con respeto fue el llamado del nuevo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Julio Alfredo García, después de que este miércoles obtuviera el apoyo de la base trabajadora con 2.655 votos. Mencionó que el acercamiento con el Secretario de Salud, Alfredo Arango, será radical para exigir se cumplan las condiciones generales de trabajo en insumo, capacitación, equipo e instalación para que puedan realizar sus funciones. Es momento de sumarnos, de trabajar, de continuar haciendo las cosas correctas, de buscar a través del respeto y del conocimiento de las normas que nos rigen, como son las condiciones y estatutos, el que podamos trabajar juntos. Vamos a invertir mucho, a trabajar sobre lo que es la educación sindical y sobre lo que es nuestra dependencia. El Sindicato Nacional del Seguro Social denunció actos de corrupción de 5 ex empleados, por lo que se iniciará una denuncia penal para su investigación. El líder sindical en el país, Valdemar Gutiérrez Fragaso, mencionó que esos cuatro sujetos ofrecían puestos de trabajo a cambio de recibir 40 mil pesos y los investigados son Felipe Mesa Texis, exsecretario de Conflictos, Mario Flores Villanueva de la Comisión de Deporte, Orlanda Quirós Hernández, secretaria de Admisión y Alejandro Muñoz Vázquez, secretario exterior, además del ex secretario general del sindicato en Puebla, Reyes Hernández, quien presentó su denuncia después de conocer estos hechos. Hechos de corrupción, de corrupción como son la venta de las propuestas para ingresar al Seguro Social y la venta en, nosotros tenemos datos que iba desde los 40 hasta los 70 mil pesos que le cobraban al aspirante para poder ingresar aquí a trabajar al Seguro Social, cosa que estamos totalmente en desacuerdo. Gracias.